Música Espala Fox con el 2, Wilson Pineda con el 22, Cristian Alvisures con el 6 por la izquierda en el medio campo, Brian Morales con el 4, Néstor técnico y para un 4-4-2 con Luis Tatuaca en la portería, los dos centrales Néstor Grageda y Enier Figueroa. En el nido del pecho amarillo y ahora si María Escobar dice señoras y señores a jugar, comienzan las emociones en el David Cordonicho. La Vargas que deja otra vez por el costado derecho y desde acá va a venir el centro, la pelota que venía lloviendo. La indicación ahí por parte, este que es Johnny Cano, la metía al primer palo, no puede ahí. Ya pasó también en un par de ocasiones por el fútbol guatemalteco, se los cuento después. Quintero al ataque, se va a meter el ecuatoriano, vamos a ver, el toque hacia atrás y puede venir el disparo de Galvalis. ¡Gol! Llegó el primero, gol de Guastatoya. A los 8 minutos de partido, buena jugada de Quintero sobre la izquierda. Ve la llegada del argentino, la pone ahí para que remate el 10 y la mande al fondo. Cuando celebra Guastatoya, lo gritan en el David Cordonicho, es 1 a 0 el marcador. Y no tardaron en conjuntarse en conexión. Con la gente me imagino, Cristian, después me contás porque tocó rápido Guastatoya y se viene el ataque buscando el centro. Hay desviación. Y pues hasta el momento no ha tenido mayor complicación, pero se viene Iztapa. Atención, los peces, ven el ataque, balón hacia atrás, va a venir el disparo. ¡Oh, el palo! Le había pegado bien a Isa Mayor. Y sacó un poquito de pintura. Buena la jugada ahí para Iztapa que estuvo cerca y esta puede ser también. Atención, Chuque va a sacar la zurda, la pelota abajo. Atención, con la jugada viene el centro. El primer palo, la pelota que llegaba con el cabezazo que estaba haciendo ahí Salazar. Esto para Iztapa. Pasa Samayoa, Cano con la zurda, la pelota. Quintero que corre a la marca Figueroa, va a ganar Quintero que se mete al área, engancha Quintero, la va a sacar. Quiso hacerla solito ahí Quintero. Y a los directores técnicos también. Atención, Samayoa, sacó la zurda, la pelota a las manos de Adrián Delemos. Domínguez para la Fox, lo que acaba de ser para la Fox, esta puede ser, atención. Van a buscar la pelota con la llegada de Chuque, la pone al área y está. ¡Ah! Salió Delemos, le comete en falta, o al menos eso indica Mario Escobar. El gol, levanta la vista y la va a meter, y hasta puede ser buena. Atención, Figueroa, la pelota que le queda, pero le dan la mano a Vargas. Y que no tenés la presión del rival y entregársela de esa forma. Morales, va ahora al medio con Galvalis, la tiene el 10, observa la subida Galvalis. Y acá está lo que hablamos del argentino, está el segundo, acá viene Vargas, ¡gol! ¡Gol! Gol de Guasta, lo grita en el David Coronichos, celebra el pecho amarillo a los 36 minutos de partido. Lo decíamos, Galvalis, la pone como quiere y esta sí la aprovecha Vargas para mandarla al fondo. ¡Dos a cero está el partido! Otra vez deja en el camino a su marca, viene Vargas, la va a tocar para Quintero, la pedía el iluminado Barrera que está dentro del área, viene Barrera, le quedaba el balón, salió Tatuaca. Y el arquero que termina sacando la pelota cuando parecía que Guasta Toya. Hacia atrás con Galvalis, el argentino que observa y la va a meter al área. Acá viene el centro, parece bueno, la metía también ahí Pineda y desviación. Rosel toca hacia atrás, la van a meter acá al área. Atención con esta, puede ser buena. La deja hacia atrás, sacó la zurda, un remate ahí fuerte, abajo por parte de Salazar. Derecha con Aldana y acá puede venir el centro. Vamos a ver, toquecito para Rosel. Hacia atrás y de primera sacaron la derecha y la pelota que pasa cerca. El que tiene la pelota hay que mostrarle opciones de pase. Quintero con la pelota y se viene el ecuatoriano y el pase es bueno para Vargas. Atención que esta puede ser para el tercero, el cabezazo y ahora Tatuaca. Responde el guardameta, el rebote para Galvalis que va a ser el argentino abajo. Gol. Gol. Gol de Guastatoya. Lo gritan, lo celebran el David Cordónichos y también lo hace el argentino Galvalis que hoy está en su tarde. Desde el nido para marcar su segundo en el partido. Ya tenía también una asistencia. Ya a los 61 minutos de juego pone el 3 a 0 en el marcador. ...más de su equipo. Alvis Ures en corto. Ortiz se va a meter al área. Le pegó Ortiz. Y va a salir un golazo. Morales, Galvalis que va a sacar la derecha. La pelota arriba. Gillo. Ese jugador que ingresó. ¿Qué pasa ahí? Ahí está. Ya vienen las tarjetas. No. Esto está de más, señores. Y se va a ir. Esto está de más. Ahí está. Se va. Y con Mario Escobar. Ya viene la pelota. El segundo palo salió. Domínguez para la Fox. Le vuelve a quedar. Ahí está. Para que la va a meter. Ahí el cabezazo que llegaba por parte. La pisa y toca bien acá. O queda bien el centro. La pelota. Segundo palo. Aldana con el descuento. La barrida tiene que llegar de Lemos. Hay una falta. Dice el árbitro. Se salva. Guastatoria. No la lo... No pudo. Anderson Ortiz la recupera. Ahí está. Farros se marca el camino. El balón va a venir por izquierda. Salazar la tiene. Engancha a Salazar. La pelota que no sale. El toquecito. Y ahora sí el descuento de Lemos. Espectacular lo del tico. Que remata la quemarropa. Que ha anotado el equipo de Guastatoya. Por lo tanto es el cuarto lugar de la tabla. Y atención porque Mario Escobar dice, señoras y señores, se acabó el partido. Se acabó el juego en el... ¡Gracias! ¡Gracias!